Cuba Información El encuentro en sí políticamente con todos los amigos de Cuba, de Europa, es una inspiración y nos da fuerza para seguir luchando. Eso de encontrarnos juntos y ver que existimos en toda Europa y que con muchas condiciones distintas, llevando la lucha para defender a Cuba y exigir el fin del bloqueo y que devuelvan a Guantánamo sin prisioneros. Los que participan desde hace poco tiempo a ese encuentro porque se dan cuenta que hay un movimiento muy fuerte en Europa a favor de Cuba, que es parte de un movimiento mundial que logró un resultado muy importante como la liberación de los cinco. Estoy muy impresionado por la cantidad de personas, por la buena voluntad de las personas, por el querer hacer cosas. Ese espíritu que se siente aquí da mucha energía. Yo creo que es muy bueno ver que a pesar de los cambios que se han producido en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, de las cuales muchas personas dicen que eso es el fin de la agresión del imperialismo norteamericano contra Cuba. A pesar de esas ideas que existen en el mundo, ver tantas personas que siguen luchando por Cuba, que siguen luchando contra el bloqueo, que siguen luchando contra el imperialismo yanqui, que eso realmente es muy reconfortante. Y es que el día que este bloqueo desaparezca va a ser un gran triunfo, no solamente para Cuba, no solamente para el pueblo cubano, sino también para todos ustedes, para los hombres y mujeres honestos del mundo que han luchados que han luchado al lado del pueblo cubano incansablemente por más de 50 años contra ese bloqueo. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, que tu querida presencia, comandante, llegue mal. Si el futuro es igual como un árbol plantado en la tierra, y como rosa muy frágil y suave es la libertad. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, a Cuba, a Cuba y a él. Si quieres conocer a los amigos del Che, a Cuba, a Cuba, a Cuba y a él. El ICAP otorga a la Asociación Subcubana por todo el trabajo, la labor tan valiosa, desarrollada durante los 50 años de vida. Un besito. Tengo que decir algo muy corto. Gracias. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí en Estocolmo con un montón de compañeros. Estoy muy sorprendida por la acogida y la cantidad de gente que está viniendo, donde se está demostrando además la gran solidaridad que hay con Cuba en toda Europa. Es un proceso que yo creo que tenemos que apoyar todos y bueno, pues en eso estamos. Y participo desde el 98 casi en todos estos encuentros. Y siempre me da muy gran motivación en mi trabajo cotidiano en la solidaridad. A saber que hay en todos los lugares gente con la misma motivación, luchar para la causa justa y así apoyar a nuestro ejemplo de Cuba. Pues muy bien, porque me siento entre amigos, entre gente que está trabajando como yo, que tiene los mismos problemas que yo, para llegar a la gente que no conoce lo que pasa con Cuba, que está simplemente informado por los medios de información, digamos, del establishment y de los medios que conocemos. Y explicar que el bloqueo sobre todo sigue más o menos como era. Sobre todo sobre esto y sobre la cuestión de Guantánamo, que estábamos trabajando en estos tiempos. Es algo importante para nosotros, no solamente para Cuba. Para los que estamos subiendo esa crisis enorme, esta destrucción social que estamos viendo en Grecia en los últimos 5 o 6 años, realmente el ejemplo de la Cuba que resiste con dignidad y eficazmente, que hace posible la resistencia de Cuba, que es, creo, la muestra de lo que puede hacer un pueblo, como acaban de decir los cubanos y otros participantes, qué puede hacer un pueblo, cuánto tiene el control de sus recursos, de su sociedad, de su economía. Obama, libres Ana Belén y Oscar López. President Obama, please release Oscar López. President Obama, you got a Nobel Prize for Peace. You belong to the family, we should fight for peace. Don't be black sheep of the family, and release Ana and Oscar. President Obama, libera Ana Belén y Oscar López. Liberación, libera Ana Belén y Oscar López. Si es plau, libera estas dos personas que han evitado. Libertad, Ana Belén y Oscar López. President Obama, nos demandamos de liberar Ana Belén y Oscar López. President Obama, haga su último gesto. Libere Ana Belén y Oscar López. Ya. President Obama, libera Ana Belén y Oscar López. President Obama, leipo libertad per Ana Belén y Oscar López. Libertad per Ana Belén y Oscar López. Y per tutti i frangiliari politici. Viva Cuba. President Obama, lia Ana Belén y Oscar López nueve. Estamos mirando el futuro con más lucha. So, viva Cuba. Viva Cuba. Viva Cuba. Viva Cuba.